Y bueno, llegado a este punto, vamos a comenzar con la actividad. La idea es presentaros una introducción a la inteligencia artificial y concretamente a el machine learning. ¿Qué relación existen entre ellas? Entonces me gustaría comenzar haciéndoos la siguiente pregunta. ¿Qué pensáis cuando escucháis hablar del término inteligencia artificial? Porque seguro que todos habéis oído hablar. Cuando escucháis estas palabras, este término, ¿qué es lo que os evoca? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Has pensado quizás en situaciones como esta? De, por ejemplo, robots humanoides, asesinos que vienen a fulminarnos y acabar con la humanidad y apoderarse de toda la Tierra y el universo. En ciencia ficción, al fin y al cabo. O en universidades prestigiosas donde investigadores frikis que no tienen nada que ver con nosotros hacen unos avances espectaculares. O por el contrario, has pensado en algo más cercano. Has pensado en tu teléfono móvil con alguna de las aplicaciones que utilizas. Seguramente habrás utilizado alguna vez Google para hacer alguna búsqueda, en algún trabajo de clase o lo que sea. O cuando estás tecleando en tu móvil, pues ves que el mismo te está sugiriendo cuál es la palabra que viene después, como la palabra más probable y algunas veces acierta. O cuando estéis viendo vídeos en YouTube, seguramente os habéis dejado llevar por su sistema de recomendación y habéis ido picando en esos vídeos que os va recomendando. Seguramente también tengáis algunos de vosotros en casa estos cilindros que se llaman asistentes virtuales que tú les hablas y, bueno, parece que te entienden. Le preguntas por el tiempo, por el tráfico y te van respondiendo. Le dicen que te pongan una canción, te ponen la canción que tú quieras. Y también estas típicas aplicaciones, seguramente estas sí que las habéis utilizado, estas aplicaciones que te hacen una foto o un vídeo y te adorna la cara con orejitas de gato, con bigotes de ratón, con, en fin, te tunean la cara. Seguramente la habéis utilizado. Pues si habéis pensado en esta situación, estáis más cercanos a lo que realmente es la inteligencia artificial en los momentos actuales, porque todas ellas comparten algo común y es que para su funcionamiento utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Como veis, es algo que está bastante más cercano a nuestro mundo, a nuestro día a día. Es algo que, de alguna manera, nos está afectando. Bien, ¿qué tipo de problemas se resuelven con inteligencia artificial? Son muchos los problemas que se resuelven. Pero los más característicos y los que voy a presentar aquí son los de clasificación o reconocimiento. Por ejemplo, el reconocimiento o clasificación de imágenes, concretamente el de caras, que nos va a permitir, por ejemplo, que un ordenador, una computadora, sea capaz de reconocer de quién es la imagen que está viendo. Seguro que algunos tenéis los típicos móviles supermodernos, que para desbloquearlo te lo pones mirando a tu cara y si eres tú se desbloquea y si no eres tú, pues se queda bloqueado. Ahí está reconociendo tu cara. Otro ejemplo, también es muy típico, es el de clasificación de textos. Por ejemplo, los que se utilizan en los e-mails, en los correos electrónicos no deseados, para clasificar correos electrónicos no deseados o spam. Son sistemas que analizan el texto y deciden si un e-mail es algo que, bueno, puede ser publicidad engañosa, que puede ser incluso contenido éticamente dudoso, o si es un texto que realmente debes leer, si es un mensaje que debes leer. Eso es otro problema típico de clasificación de textos que se realiza con inteligencia artificial. Otro típico también es reconocer qué sentimiento indica un determinado texto, que el sentimiento indica si es de alegría, de tristeza, de euforia. Y un ejemplo muy típico, muy típico, que además se utiliza mucho cuando se habla de inteligencia artificial y concretamente de machine learning, que es lo que vamos a ver en unos momentos, es el reconocimiento de caracteres escritos. Aquí se trata de que el ordenador sea capaz de asociar a un carácter escrito por una persona la cifra o el carácter al que realmente pertenece. Bien, todos estos problemas, si los encaramos desde el punto de vista de la programación tradicional, son muy difíciles de resolver, incluso imposibles. Y para que nos demos cuenta de esto, vamos a ver primero cómo se desarrolla o cómo se enfoca un problema de programación tradicionalmente. Bien, tradicionalmente a la hora de programar lo que hacemos son tres pasos. Primero analizamos el problema que queremos resolver. Como consecuencia de ese análisis, vamos a deducir las reglas que resuelven el problema. Y una vez que tenemos claras las reglas, nos vamos a la computadora y construimos el programa que implementa, que refleja esas reglas. Y ya lo único que hay que hacer es meterle datos nuevos y con las reglas que hemos programado, el programa nos da la solución. Veámoslo con un ejemplo muy sencillito. Supongamos que nos están diciendo que construyamos un sistema para determinar si en función de la edad de una persona puede votar en las elecciones o no. ¿Qué hacemos? Pues analizamos el problema. Primero tenemos que ver cuáles son las condiciones para que una persona pueda votar. Nos vamos a la Constitución Española o donde corresponde y ahí vemos que tiene que ser mayor o igual a 18 años. Y ya está, ya hemos encontrado la regla. Esto es un ejemplo trivial muy sencillo para que veamos el procedimiento de solución de un problema con programación. Pero en casos más reales, extraer las reglas lleva más tiempo, obviamente. Una vez que tenemos ya la regla clara, pues construimos el programa. Utilizamos algún lenguaje de programación, por ejemplo, Scratch, como aquí, y realizamos este programa. Pregunta qué edad tienes. En función de la respuesta, se comprobará si es mayor de 17, con lo cual será 18 o más. O si no, si es mayor que 17, dirá que sí, que puedes votar. Y si no, pues no puedes votar. Esa es la forma típica de resolver el problema. Aquí lo importante que tenemos que darnos cuenta es que somos nosotros los que, analizando el problema, extraemos las reglas. Bien, si intentáis hacer ese procedimiento para resolver este problema, y es algo que sería muy conveniente que reflexionaseis cuando finalice esta emisión, esta actividad, veréis que no es nada fácil, no es nada trivial. De hecho, es casi imposible, porque, por ejemplo, un número como el 4 puede tener dos imágenes muy parecidas, pero distintas. Y, además, el número de imágenes que se corresponden o de formas de trazar 4 prácticamente es el mismo que el de personas que sepan dibujar el carácter 4. Es grandísimo. Con lo cual, ya podemos intuir que el número de reglas que necesitaríamos para enseñarle a un ordenador a identificar cifras en ese número de reglas sería prácticamente infinito, eso no es asequible. Con lo cual, esa forma de resolver los problemas tradicional mediante programación no nos vale. Pues, muy bien, ¿cómo se resuelven los problemas con inteligencia artificial? Bien, hay muchas técnicas para resolver problemas con inteligencia artificial. Incluso, muchas técnicas que hace 20 años se consideraban inteligencia artificial, hoy ya no se consideran. Con lo cual, nos vamos a centrar en el momento actual y qué es lo que se entiende en cuanto a técnicas en el momento actual, cuál es la técnica, perdón, que más se utiliza. Y esa técnica se llama Machine Learning, que traducido al castellano es Aprendizaje Automático. Esta técnica ha llegado a un nivel de sofisticación y de perfeccionamiento tal, gracias a la potencia de cálculo de las computadoras, de la cantidad de datos que se disponen actualmente. Ha llegado, como digo, a un nivel tal que cuando se habla de inteligencia artificial actualmente prácticamente todo el mundo se refiere a Machine Learning. Y viceversa, cuando hablamos de Machine Learning, estamos hablando de alguna manera de inteligencia artificial. De alguna manera se confunde del todo con la parte, pero es que actualmente la realidad es que inteligencia artificial es prácticamente un sinónimo de Machine Learning. Bien, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Bueno, la idea es distinta a la anterior. En este caso, estos algoritmos, que realmente el funcionamiento concreto es bastante complejo y no vamos a entrar aquí en detalle, pero estos algoritmos lo que hacen es que deducen reglas. Es decir, nosotros, el proceso es distinto al anterior porque comienza por una recopilación de ejemplos. Es decir, si queremos, por ejemplo, clasificar imágenes, pues vamos a utilizar un conjunto lo más grande posible de imágenes que ya sepamos a qué clase pertenecen. Por ejemplo, este sería un caso. Aquí tenemos un conjunto de imágenes, de varias imágenes, que están etiquetadas. Esta imagen pertenece al número 5, está al 0, al 4. Bien, pues eso se lo introducimos como datos con su solución. Es decir, datos que son en realidad etiquetados o que son ejemplos. De manera que el ordenador ya sabe que esa imagen corresponde a esta etiqueta o a esta clase, esta imagen a esta clase. Y a partir de ahí, cuando se aplica el algoritmo de Machine Learning, él es capaz de deducir automáticamente unas reglas que, si le presentamos una imagen que no ha sido etiquetada, es decir, que no ha sido presentada en el proceso de aprendizaje, que se llama ese proceso en el que el algoritmo de Machine Learning utiliza los datos para extraer las reglas. Pues bien, utilizamos una nueva imagen, un nuevo dato y ya es capaz de clasificarlo correctamente. Entonces, cuando tenemos esas reglas, ya las podemos utilizar para realizar nuevos programas. Es algo así, ¿no? Primero, el algoritmo de Machine Learning, a partir de los datos de ejemplo, deduce las reglas y ya con estas reglas podemos meterle datos nuevos a un algoritmo tradicional para que nos dé la solución. En definitiva, el Machine Learning o aprendizaje automático tiene tres partes. Primero, necesitamos recopilar un conjunto de datos que esté bien etiquetado, que esté bien clasificado. A ese conjunto se le llama conjunto de entrenamiento y a la fase en sí se le llama entrenamiento. La segunda fase es ofrecerle estos datos, bien clasificados, bien etiquetados, al algoritmo. Y el algoritmo se pone en funcionamiento y extrae las reglas. Ahí lo que se hace es un proceso que se llama de inferencia, es decir, se pasa de lo particular, de ejemplos, a reglas que son capaces de generalizar. Y generalizar lo que significa es que le presentamos ahora un nuevo dato, por ejemplo una nueva imagen, que no ha sido utilizada en el entrenamiento y el algoritmo va a ser capaz de decir pues esta imagen pertenece a tal clase o este dato pertenece a tal clase. Y esa sería la tercera parte del Machine Learning, uso de las reglas para clasificar nuevos datos. Este esquema es fundamental y este esquema realmente es el que vamos a trabajar y el que vamos a intentar comprender a lo largo de la actividad que vamos a hacer. El Machine Learning de alguna manera recuerda, esto es una metáfora, por supuesto, porque el Machine Learning no es para nada un cerebro humano, no es un humano, no tiene nada que ver, pero sí es verdad que podíamos establecer una metáfora o una similitud entre cómo funciona el algoritmo de Machine Learning y cómo aprende un niño. Un niño, al principio, pequeño, tabula rasa, no sabe nada, todo es nuevo para él, y el papá, la mamá, el hermano, coge libros o lo que sea y empieza a decirle esto es un oso, esto es un pájaro, esto es un pez, y así el niño, pájaro, pez, no sé qué, empieza a inferir las reglas de lo que es un pájaro, de lo que es un pez, de lo que es un oso, a partir de los ejemplos concretos que nosotros vamos mostrando y que le vamos diciendo, no solamente se lo mostramos, se lo mostramos y además le decimos qué es. La cuestión es que después de un tiempo, además muy poco y con pocos ejemplos, porque el ser humano en esto funciona bastante bien, resulta que cuando ve una imagen nueva que no ha visto nunca en su vida, pero la asocia inmediatamente a lo que ya aprendió gracias a ese proceso en el que le estamos etiquetando qué es cada cosa, pues como digo, ve una imagen nueva e inmediatamente responde, eso es un oso, aunque jamás haya visto un oso. Pues bueno, el Machine Learning funciona más o menos así, en plan metafórico, repito, no es para nada igual un cerebro humano que un algoritmo de Machine Learning.